Hola chicos, ya no grabé en la parrilla, ya no grabé en nada, en todo el día quise descansar pero ya ahorita son las 9 y media, los chicos ya están por irse a dormir pero Nicole quiere ponerse una mascarilla en la cara y también yo, entonces me voy a desmaquillar porque tengo poquito maquillaje, no me he echado mucho en realidad no tengo nada y nos vamos a poner las mascarillas y 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 intentando terminar esa peli dos semanas sí creo me quedo dormida estoy cansada bueno este fue un pequeñísimo video para hacemos el maquillaje con con Nicole el maquillaje digo la la mascarilla bueno nos despedimos ya estoy en casa y ya cocine también para mañana y ya estoy dejando casi todo listo para la brochera y ahorita vamos a ayudar a Nicole a arreglar su escritorio justo está pasando el avión pues y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!